Pasaron las elecciones presidenciales y con ello varios puntos a analizar. Baja cantidad de votantes, una candidata que esperaba ser electa en primera vuelta no consiguiendo el objetivo y una alianza que tuvo su registro más bajo desde el retorno a la democracia. Un proceso que marcó varias situaciones vistas por estos analistas políticos de la región del Bío Bío. Pero ¿cuáles son las conclusiones que dejó el proceso? Hablaban de que un mínimo aceptable, pensando en las elecciones anteriores, era alrededor de 7,2, 7,5 millones de electores y esta baja es considerable, creo yo. Lo cual muestra una tendencia hacia la baja, es decir, hasta que se manifieste cada vez más la desafección. Creo que hay un llamado a la moderación, efectivamente, de los electores. En segundo lugar, en el tema parlamentario hay espacio para generar reformas, pero no grandes reformas. Por lo tanto, también los electores están haciendo un llamado a la moderación. Y desde ese punto de vista, yo creo que los actores políticos tienen que leer los mensajes que de algún modo esta elección genera. Por otro lado, tenemos una derecha que podríamos hablar casi de un debacle de la derecha. Un 25% es un porcentaje histórico, lo cual también debería hacer que la centro derecha se replanteara su forma de hacer política. Claro es que la baja participación en los sufragios, tomando en cuenta el padrón electoral a nivel nacional, marcó la jornada y con ello el voto voluntario se ha puesto en cuestión. Pero ¿se debe cambiar esta metodología? Ese sistema no ha mostrado ser efectivo. Y en esto del ensayo y error, cuando las cosas no funcionan, bueno, hay que modificarlas. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que estudiar el voto voluntario a algo que permita, efectivamente, lograr mayor participación de la gente en las elecciones. Todo lo contrario. Lo que muestra la tendencia general de los países occidentales que optan por la democracia es que la minoría de los países tiene voto obligatorio. La gran mayoría y las principales democracias, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, etc., todos ellos tienen voto voluntario. ¿Por qué? Porque si la inscripción es automática, el ciudadano requiere márgenes de libertad para entonces que no sea el voto obligatorio. Independiente de la cantidad de votantes, los cerca de 6.600.000 electores reflejaron estos resultados a nivel presidencial. Michelle Bachelet y Evelyn Matei pasaron a segunda vuelta, mientras que el 28,28% de quienes llegaron a sufragar marcaron una opción distinta a la de la alianza y nueva mayoría. Pero ¿cómo se captan estos votos frente a una segunda vuelta? ¿Se puede revertir el escenario, el cual indica un triunfo de Michelle Bachelet? Yo tengo la sensación, primero, que todas las profecías que habían sobre esta elección y las anteriores fallaron. Las encuestas son las grandes derrotadas. Hay muchos más votos que no votaron que los que votaron. Por lo tanto, la habilidad es hacer participar a los votos que están fuera. Y de verdad eso nos puede dar una sorpresa. En segundo lugar, tampoco tenemos claro que los que votan en la segunda elección van a ser los mismos que votaron en la primera. Que hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque ahora no son nueve candidatos, no hay una dispersión. Por lo tanto, hay tres caminos. Unidad en ese sector de discurso, de propósito y de práctica. En segundo, información. Confrontar dos proyectos. Y en tercer lugar, efectivamente, que se movilice gente que no está votando y que cada vez vota menos. Ese es el punto. Marco Enrique Sominam y Franco Parisi sacaron el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Rostros que reflejan un cambio en la política, algo muy comentado en la actualidad en redes sociales, pero que a la hora de las elecciones siguen siendo electas las mismas figuras. El fenómeno de la penetración digital en Chile es muy bajo, es aproximadamente el 50%. Por lo tanto, las personas que tienen acceso a redes sociales, si bien son los sectores más jóvenes, son un sector relativamente minoritario en comparación a la cantidad de personas que tienen la posibilidad de ir a votar. Tradicionalmente, el voto es hacia los sectores de mayor rango etario. O sea, yo sé claramente que un joven entre 18 y 29 años es muy probable que no vaya a votar. Otro de los puntos que se tomó los días previos a las elecciones fue el hecho de marcar los votos con las letras AC. La cual en Concepción logró un 10%. Que nos están diciendo que queremos una mayor inclusión dentro de las formas de participar. La democracia también requiere de una democracia participativa, que la ciudadanía participe en ciertos procesos que no necesariamente tienen que ver con las elecciones. Y ahí se pueden entender los movimientos sociales, también las iniciativas ciudadanas, donde el ciudadano se está empoderando. Situaciones que marcaron las elecciones presidenciales de cara a la segunda vuelta del 15 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.